Estamos llegando casi al final de este portal y te presentamos esta sección tan querida por todos los santiagueños que es Postales Santieñas. Esta vez nuestro compañero Juan Carlos Reyes nos trae el escudo de armas de Santiago del Estero. Vamos a verlo en esta nota. Muy buenas tardes. Esta es la primera entrega en el mes de julio y por lo tanto damos comienzo a una serie de programas que van a estar destinados al tratamiento de temas íntimamente relacionados con la historia de nuestra ciudad. Santiago del Estero cumple el 25 de julio un aniversario más de su fundación. Y por eso, para comenzar, hemos elegido hoy hablar acerca del escudo de armas de nuestra ciudad. Por ejemplo, imágenes del arco de entrada a nuestra ciudad ubicado sobre la ruta nacional número 9 frente al barrio antes llamado Talaposo y ahora Almirante Brown. Ese portal fue inaugurado en 1953 con motivo de la celebración del cuarto centenario de la fundación de Santiago del Estero. En la parte superior contemplamos la figura del escudo de armas ciudadano y ello nos lleva a recordar que inicialmente Santiago del Estero adoptó como escudo el real, es decir, el de la madre patria, el mismo que usaba la corona española. Pero el 19 de febrero de 1577, en el palacio de San Lorenzo del Escorial, el rey Felipe II le otorgó a la primera ciudad que se fundara en el Tucumán el título de muy noble y le otorgó además un escudo de armas. Hace tan solo unos pocos años el Archivo General de Indias en Sevilla, España entregó al archivo histórico de nuestra provincia copias certificadas de células reales que datan de los primeros años de la fundación de la ciudad. En una de ellas, a mano alzada, está el dibujo del escudo de armas. Con el paso del tiempo surgieron otros diseños, por ejemplo, este que llevaba un castillo, tres veneras y un río, todo sobre un soporte muy ornamentado con rollos de pergamino y un casco de caballero empenachado con plumas. De manera prácticamente simultánea se adoptó otro diseño, mucho más austero para instalarlo en pendones, sellos, banderas y estandartes. Actualmente, los elementos que componen el escudo son presentados sobre una forma española moderna timbrado con corona real antigua. El campo del escudo debe ser de color rojo intenso, o gules. Gules es la denominación que se le da en heráldica al color rojo, tonalidad que significa valor intrepidez. Según el doctor Alfredo Gargaro, destacado historiador, estudioso de nuestro pasado, el autor de este libro que mostramos, La Tapa, según el doctor Gargaro, la figura del castillo significa grandeza y elevación. Así, Luis Salvador, guardia, de acuerdo a la obra desarrollada en la época de la conquista. Se trata de la imagen de una construcción almenada conformada por tres torres, la central, de mayor tamaño. Debe ir pintado de oro, color que refiere a riqueza, fuerza, fe, constancia. Su puerta y las ventanas permanecen cerradas y son azules, color que nos habla de nobleza. Las veneras son tres, de color natural, y responden al nombre del santo de la ciudad, que es Santiago Apóstol. Eran usadas por los peregrinos que al regresar de Santiago de Compostela, las llevaban en sus ropas como muestra de la visita que habían realizado a dicho santuario. Más tarde, las traían en sus casacas los caballeros de la Orden de Santiago. El número de las mismas tres responde precisamente a las tres ciudades fundadas en el Tucumán hasta 1577. Ellas son San Miguel, Talavera o Esteco y Córdoba de la Nueva Andalucía. El río que corre junto a los cimientos del castillo no es otro más que el caudaloso Río del Estero, más tarde llamado Río Dulce, sobre cuya margen derecha está ubicada, emplazada, la ciudad. Su representación debe ser interlineada de color azul y blanco. Hasta aquí la descripción del escudo de armas de nuestra ciudad. Escudo que, como hemos visto, evolucionó en su diseño a través del tiempo. Volveremos la próxima semana para el tratamiento de otro tema relacionado siempre con la fundación de la ciudad Madre de Ciudades. Será hasta entonces. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hemos llegado al final de este Portal UNCE. Ha sido un programa muy interesante el de hoy con mucho material. Anto, tu nota sobre el humor ha estado muy linda. Sí, divertida. Muy divertida. También hemos aprendido a emprender con esta entrevista de José Certo y ese mensaje que nos ha dejado. Y también nuestro compañero Juan Carlos Reyes con algo de historia de Santiago del Estero. Tenemos novedades para el formato del portal para el mes de julio que después vamos a estar adelantando. Vamos a dejar la invitación a que ingresen a la página del Facebook y a YouTube a donde subimos todo el material. En el Facebook pueden comentar, hacer sugerencias, van a ser bienvenidas. También vamos a agradecer al local de Ropa On Fire las chicas que están en Galería Miguelito que nos atienden tan amablemente y nos están vistiendo para toda esta temporada de este año del portal 11. Muchas gracias a ellos. Gracias a ustedes también por seguirnos todos los sábados con este contenido de nuestra universidad. De tu universidad. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!